... ... ... ... ... ... . Gracias. ¿Está todo relajado? Igual pinta que es la última hora, la hora de la pila. Cada uno se le va y la bolsita con un recuerdo. Es el momento más... Vamos a dar una vuelta a la compasa, eh, chicos. Bueno... Sí, después el relevo es que siempre son los participantes de la pista. Por eso se hizo el arco, para que siempre... El relevo, sí, la idea del relevo en Estados Unidos es que siempre era... ... porque se siente la cantidad de gente. Los trabajos se habitan de unッ mojero. Si, los trabajos se habitan de un enlace porque... ... con la mayoría se queda mierda. ¿Ves? Sí, pero ellos están polémicos. Claro. Gracias. 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 A Silvia Pérez, también directora de Deporte de la Independencia. Y a Pablo Ferrari, pro secretario de la Secretaría de Deporte. Le vamos a pedir, si pueden, que se acerquen al escenario para dar unas palabras. También a Grisel Sol. Un saludo bien fuerte para la gente de crédito de acá y acá. A verlos gritos, por favor. Que hoy no los saludé y también me lo van a perdonar nunca. ¿Vos sabés qué? Fue terrible eso, me quedo con eso para el resto de mi vida. Te van a pasar partículas. Sí, bien. Mientras nacido de la vicepresidenta de la República, María Teresa Ramón, y el presecretario, Rodrigo Ferrer, recorren los lugares de los equipos a las autoridades que nombramos en el equipo, que se acerquen al escenario, nosotros también podemos hacer. Bueno, que vengan ellos con asilo después, los pueden ver todos, y conversamos un poquito de esto que es, bueno, el reno con la vida, y cómo cada estamento, podríamos decirlo así, apoya el más grande modelo. Totalmente. Alejandro de la Pelufo, obviamente, lo vamos a invitar al escenario para que dé las primeras palabras. Silvia Pérez, que ya se va a sacarlo. Matilde Antía, también del municipio de HH, Pablo Ferrari, pro-secretario de la Secretaría de Deportes. Si pueden, aquí es el escenario, vamos a pedir simplemente las palabras para dar comienzo a esta jornada, que como les comentamos, que se extiendan hasta las 20 horas con un montón de espectáculos musicales, con un montón de comunicadores, sobre todo el compromiso de los voluntarios, de los pacientes, y de todas las jefes que trabajan incansablemente para poder generar una mejor calidad de vida, para personas que, lamentablemente, tienen que vivir en casa. Yo quisiera, y le pido especialmente a Eduardo, allá está, a Alejandro, que lo veo por allá, con la gente de Soriano, porque en realidad, para lanzar, digamos así, formalmente, necesitamos la palabra de Alejandro. Sí, ahí viene Alejandro, que es muy importante, un poco también para conocer todo lo que se hace desde el año 88 en La Pelufo. La verdad que es impresionante, son más de 30 años que vine trabajando. Esta es la sexta edición del Relevo por la Vida. También comentar que es el único país de América Latina que realiza el Relevo por la Vida, que es un evento muy importante a nivel internacional, es el evento más multitudinario en lucha contra el cáncer, y que se eligió a La Pelufo Higgins para poder desarrollar este evento en nuestro país. Así que, es un día muy significativo, y es un momento para visibilizar el trabajo de tantas personas durante todo el año. Y también nos va a contar un poco los proyectos que tienen, que son muy ambiciosos. Muy bien, estamos acá esperando que se acerque a Alejandro, que suba al escenario. Y bueno, es justamente eso, que nos pueda contar todo. También vamos a invitar a Silvia Pérez, a Martín de Antía, a Vicente Soares.